Y al mejor ritmo de esta música es momento de hablar del espectáculo La Voz Sinfónico que se va a presentar en Caracas este sábado 9 de noviembre y nuestra compañera Angie Lira asistió al ensayo general para contarnos más detalles sobre esta esperada presentación. ...cuerpo a un concierto de Salsa Sinfónico sin precedentes que se llevará aquí a cabo en el Estadio Monumental de Caracas y junto a mí está el protagonista y cerebro detrás de todo este espectáculo, Joseph Amado, en tu ensayo general. Muy, muy ansioso, ya quiero que sea mañana, ya quiero que sea mañana, ahorita allá al fondo están escuchando la obertura. Sistema Nacional de Orquesta, dirigido por el maestro Jesús Categui, junto con unos invitados de lujo, invitados de primera y pues nosotros muy felices de estar acá agradeciendo la oportunidad de que nos prestaran esta locación tan hermosa para llevar a cabo nuestro espectáculo. Joseph, importante destacar qué orquesta te va a acompañar y si también vas a tener cuerpo de baile. Ok, hay una sorpresita que no me autorizan a decirla, pero sí, la orquesta es la Juan José Landaeta de nuestro Sistema Nacional de Orquesta acompañado también con un coro del Sistema Nacional de Orquesta, todo bajo la dirección del maestro Jesús Categui y, ok, unos cuantos invitados de las estrellas de España, Reinaldo Jorge, Niki Marrero, Alfredo de la Fe, Luis Perico Ortiz y otro par de invitados de Nueva York que yo sé que les va a encantar y por supuesto por Venezuela el maestro Alfredo Naranjo y el maestro Jairo Gómez estarán también con nosotros. Va a ser un espectáculo de altura y como tal me imagino que también habrán varios cambios. Oh, sí, tenemos planteado tres cambios, ojalá que el tiempo nos rinda para hacerlo, es un espectáculo de casi tres horas y pues no me queda más que decirles que nos acompañen, esto es una experiencia muy bonita y con el adicional de que estaremos haciendo historia, esto es algo sin precedentes. Entonces nosotros la noche de mañana, ya comenzamos hoy, pero la noche de mañana vamos a entrar en la historia como los creadores de la obra de salsa sinfónica más grande de la historia de la música latina. Y precisamente hablando de eso, ¿qué innovaciones va a tener este concierto que marquen un antes y un después en los escenarios venezolanos? Pues nosotros definitivamente vamos a dejar la vara muy alta, la vara muy alta con la intención, con la intención de que se sumen muchas personas más, muchos productores, muchos artistas a querer superar esto porque la idea es enaltecer el talento de nuestro país, la idea es que se sigan haciendo producciones de calidad y altura y que por encima de todo el arte sea el mayor premio. El arte es el que tiene que salir aquí victorioso. Hablamos de más de 300 músicos que te van a acompañar, más el cuerpo de baile, más los artistas invitados. ¿Cómo va a estar dispuesto el escenario? ¿Con qué se van a encontrar las personas a nivel escénico? Bueno, tenemos muchas variantes en el escenario. A nivel de iluminación, de verdad que estamos utilizando tecnología de primera calidad. De última generación, quise decir, las pantallas, bueno, como ustedes pueden ver, son unas pantallas gigantescas. A nivel de detalles técnicos no quisiera confundirlos, pero de verdad es algo que nunca antes se había hecho en nuestro país. Y tener yo la fortuna de que sea con mi obra, que se apliquen y se desarrollen este tipo de propuestas musicales, este tipo de escenarios, pues yo estoy muy orgulloso de eso y nosotros como país, todos, 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 debemos sentirnos muy bien, muy bien porque estamos alcanzando metas, estamos logrando cosas que en otras latitudes todavía no se han podido hacer, solamente en nuestro país. Más de 12.000 personas te van a acompañar. ¿Qué les recomiendas? ¿A qué hora deberían llegar? Mira, como siempre, pues, en esta belleza de estadio, porque el estadio es increíble, llevo ya cinco noches acá y ya me conozco varios rinconcitos, es una estructura hermosa. Nada, la recomendación es que lleguen temprano para que estén tranquilos, se estacionen con calma. Todos los concesionarios del estadio, tengo entendido, van a estar funcionando mañana como si fuera un juego de pelota, pero esta vez con una obra de salsa sinfónica para que todos ustedes vengan, que hay entretenimiento, hay comidas de todo tipo. Yo creo que es una noche, una noche distinta, una noche muy familiar, una noche diferente, con mucha altura y con mucho arte. Así es, qué mejor invitación que esa. La Voz Sinfónica, además de ser un tributo al ícono Héctor, La Voz es una invitación y un regalo de los amantes de la salsa que se van a encontrar este 9 de noviembre aquí en el Estadio Monumental de Caracas. Y, por supuesto, van a seguir conociendo los detalles a través de las pantallas de Globovisión. Yo soy. Y de la música pasamos al teatro, porque después del silencio es una propuesta que llega a las tablas de nuestro país para conquistar a todo el público venezolano. Ori tuvo la oportunidad de conversar con parte del elenco y nos trajo todos los detalles. Después del silencio llega al Teatro Municipal de Caracas y es por eso que hoy nos acompaña Horacio Perotti para contarnos todos los detalles sobre esta propuesta. Bienvenido a las pantallas de Globovisión. Muchas gracias, un placer estar aquí. Y, bueno, usted dirá. Una propuesta distinta porque busca honrar a Lorca, pero también va acompañada de la música. ¿Le puedes contar al público qué va a poder ver en esta función? Claro, es un espectáculo que tiene como protagonista a la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas y la actuación es del Grupo Sinergia, donde se va a pasear por el lidiario de Lorca, su partido de Onírica, se van a presentar escenas de sus diferentes obras y acompañado, por supuesto, por la Orquesta Sinfónica con un repertorio de música española adecuada para este espectáculo. ¿Cómo surge esta idea de acompañar la obra de Lorca con la música y además presentarla en el Teatro Municipal? Bueno, las circunstancias se van agregando unas a otras para lograr este resultado final que seguramente va a ser de complacencia de muchos, porque realmente le hemos puesto mucho cariño, mucho amor y cómo se ha logrado, cómo se ha llegado a eso, amalgamando las cosas. Ahora, a nivel actoral, para ti, ¿qué aprendizaje ha tenido la interpretación de estos textos de Lorca? Cada vez que uno interpreta una obra, obviamente se lleva unas ideas diferentes sobre lo que es el dramaturgo, en este caso le estamos pasando por Lorca de diferentes obras, como he dicho antes, y uno se va compenetrando, empapando más del ideario de este caso Federico García Lorca, y mucho más profundo que en otras oportunidades, porque no es solamente una obra que estamos atacando, sino es toda una historia, toda una vida, su literatura y su vida personal. Ahora bien, ¿qué esperas tú que el público se lleve después de disfrutar de este espectáculo? Vamos a partir en dos principios. Uno, un público que, bueno, Federico García Lorca creo que es conocido, aunque sea de nombre, por la generalidad de la gente. Ahora, hay quien lo conoce relativamente poco, tal vez ha leído algo, alguna obra específica y demás. Después de este espectáculo va a llevarse un concepto global mucho más completo de lo que es Federico García Lorca. Bueno, Horacio, muchísimas gracias. Y ustedes en casa no tienen excusa para perderse esta propuesta que va a mezclar la poesía con la música este viernes y sábado. Así que estén atentos a las pantallas de Globovisión para más detalles y espectáculos como este. Como siempre, nosotros acá trayéndoles las mejores propuestas para que ustedes disfruten este fin de semana. Y es momento de marcar nuestra siguiente pausa comercial, pero nos vamos disfrutando algunas imágenes exclusivas del espectáculo La Voz Sinfónica. Ya venimos. Cantemos las canciones que los pueblos necesitan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!